¡Llega Masaya! El Carnaval Summer Sensation A Toro Loco Discotec Sábado 4 de Abril Descarga de espuma para refrescar tu temperatura Mopelos en bikini Camisetas del Chinamo Teléfonos celulares Recargas electrónicas Sábado 4 de Abril Llega Toro Loco Masaya Cover 60 Córdoba Un evento del Chinamo de la tarde Las primeras 300 personas al entrar Recibirán antifases y collares jaoyanos Promoción de cerveza toya Dos por cincuenta Patrocina Berceba Tienda Teléfono 2522 2041